¡Uh! Estamos listos para la segunda manualidad del día. En ocasiones, pues, tenemos un desastre, por no decir otra palabra, en nuestros libreros, que los de la tarea, que los que estamos leyendo, etc. Vamos a hacer esta idea, vamos a ver, pero... La lista de materiales. La lista de materiales. Para el sujetalibros necesitamos base de madera con pedestal, bola de unicel, pompones medianos de color verde, pompones chicos de color rojo, pistola y barras de silicón. Vamos a tomar estos, pues, pues, bases de madera, que ya las venden en cualquier mercería, en cualquier tienda que se dedique a esto de las manualidades. Dependiendo, si viene, pues, ya de madera, la puede pintar más oscurita. El chiste es que vamos a hacer una especie de arbolito y vamos a ir justamente pegando y rellenando con el silicón. También recuerden que el silicón, no hay que ponerle grandes cantidades, porque si no, nos hace un hoyo ahí en la... Y nos quema. Y nos quema. Y nos hace una bolladura con nuestra manualidad. Podemos hacerle frutos rojos. Y aquí estamos usando diferentes tonos de verde que también hace que se vea más... Pipiris nice, ¿no? Es en esta onda eco... Sí, está muy padre, los arbolitos se ven... Como hice, puede ser los... Por ejemplo, podemos hacerle los frutos rojos si quisiéramos tener, pues, ya como más... un toque así, no sé, o puede ser de puras flores. Como yo hice mi tarea. Todos esos arbolitos que teníamos ahí... Sí, me recuerdo mucho de esos arbolitos. Ándale. Y por acá yo hice mi tarea... No, no es bueno. Ya traigo acá el... Así como quieren, ¿verdad? Todo el árbol. En este caso ya solamente le vamos a ir poniendo las manzanitas de una en una. Y lo que vamos a hacer es final... O sea, digamos, ya terminamos. Simplemente lo vamos a clavar en esta... De las de acá. De las de acá. Pero síguelo haciendo, ¿por qué? Sí, yo mientras le sigo... Te decía que a ti te toca conseguir el libro porque mi abuelito ya me lo puso bajo llave. De cuando hice ese... El escondite. El escondite. Por acá creo que lo tenemos, fíjate. Un libro muy recomendable, por cierto, de Laura Restrepo, de Lidio. Bárbaro. Pero bueno, lo que sea que esté leyendo, aunque sea, pues no sé, los niños, sus cuadernos o libros que tengan así encima de la cama, que están todos desarreglados. Este es un lindo detalle, sobre todo para ellos, también, pues sí. ¿Cómo ves? Tiene como decorado. ¿Qué les parece si mientras terminamos... Sí, para que no anden nadando. ...vamos a ver y recordar lo que necesitamos para hacer este separa libros. Para realizar el sujeta libros, con ayuda del silicón, pega los pompones verdes a la bola de unicel, dejando un espacio en la parte inferior y déjala secar. Posteriormente, en el espacio libre de pompones, inserta el pedestal de la base de madera. Finalmente, pega los pompones rojos de una manera dispersa, ya que serán las manzanitas del árbol, y queda listo. Se me ocurre que también le podemos poner, si no nos gustan los árboles... Exacto. Más... Más... Más de la selva. Más de la selva. Inclusive, venden algunas bolas de unicel que no son... son más como en especie de huevito, y podría ser... Este detalle lo hace como todavía mucho más natural. Aquí le voy a quitar unas para que sea como una especie de flor, ¿no? O sea, entiendan que está destruyendo mi manualidad. No, 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 es este... Estamos armando... Es eso, destroyer. Con razón. Con razón no te aguantaban, porque bueno... Y le vamos haciendo así como un ramillete de... Ah, qué hermoso. Bueno, solo porque... Ramillete de pasión. Acepto que destruyas lo que hice. Con caí. Fue con cariño. Queda muy lindo, ¿eh? En este... aspecto natural. Muy bonita, creativa. Y bueno, el silicón aquí nos lo... Terminamos como si fuera agua. Claro. Y bueno, todavía nos falta una manualidad el día de hoy, así es que... Quédense con nosotros. Continuamos. Seguimos pegando. R protetipo. ¿Qué? No. ¡Gracias!